Sí, bueno, se aprobó una resolución de auditoría en la cual se insta al Poder Ejecutivo a instalar una boca de ingreso de cobro, justamente en el lugar donde se realiza el registro de conducir. Es decir, actualmente cuando un vecino quiere solicitar el registro tiene que ir a Calle Leno 826, pero entre las condiciones que se solicitan justamente es el pago de un formulario nacional que es el cual se va a verificar si tiene deudas. De esa manera el vecino tiene que salir a un banco o a un rapi pago, a un lugar de cobro para poder luego volver nuevamente al lugar para efectuar el trámite. Entonces nosotros tenemos que garantizarle las comodidades a los vecinos y justamente pensar que lo ideal es que en el mismo lugar, en la Leno 826, se habilite un lugar para poder pagar este servicio y de esa manera darle las comodidades que es lo que el vecino necesita. Están desorientados y a veces es incómodo que tengan que ir a otro lugar y la intención de este gobierno municipal es darle todas las facilidades para que las cosas se hagan como corresponden. Es decir, lo que usted propone concretamente es adicionar una caja para el cobro específico de este sellado junto a las cajas que de Tesorería Municipal están habilitadas dentro de la referida dependencia. Sí, la resolución que se aprobó impsta a que se hagan convenio con banco o sistema de cobro para que en ese lugar se instalen y que puedan cobrar ese servicio dándole la facilidad a todos los vecinos. Otra iniciativa de soldoría que aprobó el Consejo fue la habilitación de un espacio de recreación pública ahí en un terreno ubicado en calle París y Ambrosetti. Sí. Que fue... hubo tentativas de instrucción allí. Sí, desde el año 2008 se destinó a ese espacio ubicado en calle París y Ambrosetti el destino de que sea un espacio público en el cual se dominó presidente de la Nación Arturo Frondizi. Pero nunca desde aquel tiempo se colocaron los carteles ni se le dio el fin que correspondía. Como hace pocos días los vecinos de la zona se encuentran en la alerta, ¿por qué? Hubo gente que anduvo frecuentando el lugar y hasta intentando medir con intenciones desconocidas y algunos vecinos hasta piensan que hay gente que anda con intenciones de estafar a gente ofreciendo esos terrenos. Lo ideal es, a través de la resolución que se presentó, es que se instó al Ejecutivo, también se aprobó esta resolución, a que de inmediato se colocan los carteles indicadores como corresponde y se parquice y se le dé la finalidad a la cual, digamos, fue destinada en el año 2008. Por esa razón está el compromiso del Intendente y de todo el municipio de, a la brevedad, asegurarle a los vecinos la tranquilidad como corresponde y destinarle como corresponde ese espacio verde para que justamente los vecinos de la zona puedan confraternizar y unir los laxos, digamos, entre los vecinos.